Muy buenos días, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muchísimas gracias por la invitación. La ley de transformación digital y audiovisual se dice que va a crear oportunidades a quienes están en el arte. ¿Es verdad aquello? Desde la óptica del artista y también desde el empresario que se dedica al arte, siento que eso es cierto. Y también puedo agregar que en este caso, esta ley es lo que se está trabajando directamente con las asociaciones que se dedican a la producción audiovisual y de cine en el país. Entonces es algo que también viene desde la comunidad de los artistas hacia el gobierno. La creación de normativa en la línea de la producción audiovisual es orientada a permitir el ingreso de las grandes productoras audiovisuales de otros países. ¿Cómo afectaría esto a los productores y a la producción nacional de audiovisuales? Le puedo poner un ejemplo puntual de éxito. El país de Nueva Zelanda, antes de tener una comisión fílmica, era un país bastante desconocido en temas de turismo y en temas de producción audiovisual. Luego de que actualizaron sus leyes de cine hace una década y media, las grandes producciones de HBO, incluyendo la saga del Señor de los Anillos, Game of Thrones, que es la serie más taquillera de la historia en la televisión, han sido filmadas en ese país. Entonces estamos hablando de billones de dólares, miles de millones de dólares que han sido depositados en ese país en gastos directos que no solamente va a contrataciones de camarógrafos, directores, productores, actores, sino por lo menos un 35% va depositado directamente al turismo, gastronomía y transporte. Entonces, de esa forma, si nosotros nos convertimos en un atractivo, no solamente turístico, sino de producción audiovisual, estaríamos atrayendo millones de dólares al año nuevos, que antes ni siquiera se lo pensaba como un factor. En blanco y negro, ¿cuáles serían los cambios que generará la ley de transformación digital y audiovisual que van a permitir lo que usted nos acaba de decir? Ese ingreso de dinero a través de contrataciones directas de personal y de transferencia de tecnología. Si agarramos el ejemplo más reciente de nuestro país vecino, Colombia, o sea, como dato extra, en el Ecuador el audiovisual mueve el 1.1% del PIB, sin mucha ayuda estatal, simplemente entre empresa privada y lo que se ha podido fomentar en dos, tres décadas de audiovisual en el Ecuador. En Colombia ya subieron entre el 4 y el 5% del PIB porque ellos actualizaron en su ley de cine que ellos hacen una devolución o un premio tributario a las empresas extranjeras, en su mayoría en este momento americanas, que están invirtiendo en cine y en series en Colombia. Entonces, ¿qué hace esto? Agarramos un ejemplo de una película de 100 millones de dólares. Si el 40% se queda en Colombia, está ayudando directamente a la contratación de actores colombianos, de alimentación, de turismo, de gastronomía, y eso ayuda a dinamizar la economía. Entonces, eso tiene una vigencia. Entonces, el productor americano que siente que tiene un ahorro va a tener mayor razón para volver a invertir en ese país. Entonces, en Ecuador, al tener dólares, seríamos realmente un país mucho más atractivo de toda la región. La normativa a incluir debe solucionar la problemática legal de contratación de empleados, de contratación de personas a trabajar, porque aquí no tenemos una serie de contratos que se utilizan mucho en el campo de la contratación audiovisual, ya que muchos de ellos son contratos de corto tiempo, de corto plazo, y que no mantienen una relación laboral permanente. ¿Cómo ve por esa parte la contratación? ¿Dentro de esta ley se especifican estos cambios necesarios? No específicamente esta ley, pero esto es algo que ya se venía trabajando desde antes. Hay una entidad que se llama Uniarte, que vela por los derechos de propiedad intelectual de los artistas, en su mayoría de los actores, y se logró un cambio dentro del país. Hace siete años, hasta hace siete años, todavía los actores y los guionistas eran considerados artesanos y no profesionales. Entonces, eso dificultaba un poco la contratación legal a través de contratos o, en el caso de incumplimiento de pago, una demanda. Ahora ya está mucho más actualizado el país internamente. Entonces, en el caso de contrataciones extranjeras, a la vez se hace un contrato tipo internacional y se lo cumple. Siento que en ese sentido específicamente no habría mucho problema, pero el pagar salarios de algún extranjero igual incluye el impuesto a la renta. Entonces, sé que esta ley también incluye una exoneración para el impuesto a la renta en el caso de contratación extranjera. Dentro de los beneficios que deben de tener las empresas que van a venir a incoar este desarrollo, ¿qué se debe contemplar? Porque si hablamos de exención tributaria, por un lado el gobierno va a decir, no nos conviene porque no vamos a recibir ese impuesto. ¿Qué se debería incluir como incentivo para esas empresas? Repitiendo el caso de Colombia, al devolverle un porcentaje del gasto a esa empresa, lo incentiva a regresar al país. Eso por el lado de la empresa directamente. Otro atractivo es que Ecuador, a ser un país un poco más novel en temas audiovisuales, nuestros precios son mucho más competitivos. Filmar una película aquí en Ecuador posiblemente sea cinco veces más barata que hacer exactamente la misma película con el mismo elenco en Estados Unidos. Entonces, eso de por sí ya es un atractivo. Y pensando cómo Ecuador, en qué nos podría beneficiar, aparte de realmente, literalmente, millones de dólares nuevos que entrarían al país, que se quedan en el país, es que la gente, pensando en turismo, en corto y mediano plazo, la gente viaja a lugares que conoce por la televisión o la película. En el caso actual del mundial, mucha gente que no ha ido a Qatar y que posiblemente nunca pensó en ir a Qatar, de ver imágenes de Qatar, ahora le da ganas de ir a Qatar. El top of mind de las tres ciudades principales que tenemos en la cabeza, por las películas que hemos visto, posiblemente son París, New York y Miami. Y no coincidencialmente son las ciudades con mayor índice de turismo. Entonces, si Ecuador se coloca en el mapa a través de imágenes cinematográficas, para muchos extranjeros pensarán, ¡guau! No sabía que existía un país tan hermoso y tan diverso en Sudamérica. No lo he conocido. En próximas vacaciones posiblemente compren un pasaje y vengan a Ecuador. Entonces, realmente el audiovisual solamente es una ventana que atrae otro tipo de oportunidades para el Ecuador. ¿Existe producción audiovisual en el Ecuador? No lo podemos negar. Y lo sabemos porque nosotros participamos en su quehacer. Pero, ¿en qué nivel está esa producción audiovisual? ¿En lo tecnológico, en la realización? Hablando de realización como término de producción. Y en general, ¿en la preparación de quienes participan en ellas? Siento entre lo que he podido palpar de colegas y lo que he podido, cuando me quito como la gorra de productor y aprecio una película simplemente como público, que estamos en un muy alto nivel, pero no incluye a todos aún. O sea, se ven ciertos picos todavía, pero estamos evolucionando muy rápido. Igual recordemos que recién tenemos 30, 40 años de producción, ya más fuerte que se ha ido acelerando en los últimos 15 años. Pero hablando de tecnología, si el Ferrari de las cámaras, aunque una cámara realmente no es una medición de la calidad, pero sí es un tipo de estándar, la Arri Alexa, que es la que usan en las películas de mayor presupuesto en Hollywood, es una cámara que ya se la puede usar, alquilar, no comprar, que ese es otro tema, que aún sale caro traer equipos de Estados Unidos aquí a Ecuador, pero que se la puede alquilar desde Los Ángeles o hay ciertos rentals que la tienen aquí. Entonces, podemos decir que tenemos las cámaras, las luces, los equipos, tenemos la tecnología, tenemos la preparación. En los últimos años ya existen universidades que otorgan la carrera de cine o audiovisual. Entonces, siento que estamos evolucionando a un buen ritmo, pero puntualmente, pongamos un ejemplo utópico, si viene HBO a Ecuador y dice, quiero producir una serie aquí, siento que sí tendríamos una buena calidad que exportar. Saliendo del campo de la producción audiovisual que usted lo domina, ¿usted podría darnos una idea, para que lo conozca el público, ¿en qué consiste la economía digital? La economía digital consiste en, a ver, en simples términos, viéndolo de una forma macro, antes se consideraban ciertas carreras como las tradicionales y las utópicas, las que todo el mundo apuntaba a ejercer. Ahora, con la transformación digital, han aparecido nuevas carreras, como específicamente el audiovisual, que pasó de rollo a, de hecho, en mi propia generación. Yo estudié en rollo, que ya existía digital, pero no se lo usaba mucho, y ahora es 100% digital. La fotografía, el diseño gráfico, incluso las redes sociales, que mueven billones y billones de dólares a nivel mundial, están actualizando y están cambiando constantemente, que al tener más conocimiento de la economía digital, hay más oportunidades de trabajo, sobre todo para todos estos jóvenes que se están graduando cada año y no encuentran espacio en las carreras tradicionales, y se dan cuenta que el mundo está cambiando. Entonces, creo que estamos en una transición de lo tradicional al nuevo mundo desconocido, y ese mundo en el que estamos ahorita es el mundo digital. ¿El Ecuador está listo para el salto? ¿Cómo se logrará la atracción de inversiones en ese sector? Actualizándonos, actualizándonos. Pensemos en que necesitamos realizar un trámite, y necesitamos ir físicamente a una oficina, sacar una cita, leer los requisitos, llevarlos en físico, y así es como hemos estado acostumbrados a hacer cualquier trámite. Ahora pensemos que tenemos a un James Cameron, y esto es un caso real, puntual, que voy a mencionar ahorita, el director de la película Avatar, que fue la película más taquillera de todos los tiempos, por muchos años recién destronada por la última de los Avengers, él vino a Ecuador a tratar de conseguir un espacio para filmar, para poder alquilar de cierta forma el país, para filmar la primera Avatar hace como 14 años, y no encontró una oficina, o no lo pudieron guiar hacia los trámites correctos, y por eso él desistió de hacerlo en Ecuador y decidió hacerlo en Costa Rica. Todo ese dinero de Avatar pudo haber quedado aquí en Ecuador, y hubiéramos estado en el mapa como, ¡guau, qué lindo que es Ecuador! Con estos paisajes en esta película. Una solución para que eso no nos vuelva a pasar, porque hay una lista de casos de productores muy famosos que han intentado filmar Ecuador y no lo han podido hacer, rápidos y furiosos, es otra película. Es que desde su computadora o su celular, desde Los Ángeles, de París, de donde sea que vean, puedan ver un mapa digital de locaciones, puedan conocer fácilmente con un slide tipo Instagram, fotos, videos, de qué tipo de ciudades, qué tipo de locaciones, qué tipo de gastronomía, qué tipo de hoteles, qué tipo de personal técnico podrían contratar a distancia, y a la vez tener una sección de tramitología que sea digital. Eso no solamente serviría para incentivar la inversión extranjera, sino también incluyéndonos a nosotros, nosotros como productores que estamos aquí en la ciudad, que estamos aquí en el país, para poder filmar incluso a veces en una propiedad privada o un pedazo fuera de la propiedad privada, nos llenamos de permisos que a veces nos toman cinco o ocho días de conseguir, y somos los que estamos produciendo todo el tiempo y que sabemos el proceso, y aún así se dificulta. No hay una facilidad digital. Si pudiéramos tener una facilidad digital de todos esos trámites, y aparte de eso, de poder ver un atractivo, de saber a dónde vamos, cuánto cuesta, y poder hacer un presupuesto antes incluso de viajar, yo creo que eso facilitaría todo y sería un mayor atractivo también. Creo que algunos de estos puntos, o sea, en la versión macro de la ley, eso es una de las cosas que se busca en la transformación digital, también agilitar procesos y que sean digitalizados. Seguiremos analizando el contenido y el desarrollo de los puntos que se aprueben en esta ley de transformación digital y audiovisual. Para eso lo estaremos molestando dentro de los próximos días. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos sido tan claro en sus explicaciones. Que tenga un muy buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Pásenlo. Estuvo con nosotros Alberto Pablo Rivera, cineasta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!